Es el momento de hablar de una nueva serie de Netflix ¿Es Arcane? No, una serie de Netflix que recién acaba de estrenar nuevos episodios ¿Arcane? No, una serie de Netflix que con el paso del tiempo no ha decepcionado ¿Es Arcane? No, no es Arcane, esperen un minuto nada más Es que todavía tengo que ver Arcane y acomodar el calendario Porque si no me voy a hacer bolas El día de hoy voy a hablar de... ¿Arcane? Bueno, con una chingada... Las tres temporadas pasadas de Aggretsco han consolidado muy bien la fórmula de la serie Pero hay cierto temor de que esta fórmula se vuelva repetitiva y gastada O peor aún, que termine saltando el tiburón Pero curiosamente no lo ha hecho Cuando Aggretsco se unió a las OTM Girls la temporada pasada Hubo ciertos indicios de que la serie no volvería a ser la misma Abarcar el mundo idol pudo ser exagerado para algunos Pero todo se resolvería en los episodios de la siguiente temporada Bajo la pregunta... ¿Retsco por fin encontrará el objetivo de su vida? Por cierto, quiero agradecerle a Skillshare por patrocinar este video Skillshare es una comunidad en línea en la que puedes aprender muchas cosas relacionadas a Ilustración, diseño, fotografía, animación, cine... Entre un montón de cosas más Por ejemplo, en esta clase de productividad para creativos impartida por el fantástico Thomas Frank Se genera un sistema para optimizar espacios digitales y mantener un método profesional a la hora de tener un proyecto Skillshare ofrece miles de clases para personas creativas y curiosas No importa si tú eres un principiante, un aficionado, un maestro o un profesional de este tema Ahora cada vez más accesible, Skillshare trabaja constantemente para mejorar el acceso a su plataforma Ya pueden ver las clases con subtítulos en español Y gracias a mis amigos de Skillshare que también están muy navideños como yo Ustedes también podrán unirse a esta bonita comunidad Las primeras mil personas que hagan clic al enlace que les voy a dejar en la descripción de este videito Podrán obtener una prueba gratuita de Skillshare por un mes entero Por un mes entero y gratis Estoy 100% seguro que ustedes podrán descubrir algo que les apasione y así podrán empezar este 2022 con toda la actitud Muchas gracias a Skillshare por patrocinar este video Ahora sí, regresando a Gretzko Así llega la cuarta temporada de Gretzko Serie de Netflix dirigida por Rarecho o Rareco como quieran llamarle De la cual ustedes ya saben muchas cosas porque tengo dos reseñas en el canal relacionadas a las anteriores temporadas Así que por favor, véanlas Tras el atentado que sufrió la temporada pasada Gretzko ha salido del shock y de la depresión con el apoyo de Haida y de Feneco Esta última sigue con la misión de emparejar a los otros dos Después de 5 años en los que no ha pasado nada de nada entre ellos Pero por desgracia, por más que Feneco y Tsunoda lo intentan No funciona nada entre Haida y Retsko Todo apunta a que ambos no son compatibles ¿Pero por qué? Y aquí ocurre una de las cosas más interesantes y honestas de la temporada Que al parecer proyecta todas esas inseguridades y extrañezas que muchas personas llegan a sentir Las relaciones emocionales de las personas introvertidas Feneco y Tsunoda explican directamente lo que ocurre con ambos Al ser indecisos, introvertidos y bastante temerosos con las cosas que quieren Haida y Retsko no actúan a menos que otra persona los incite a actuar primero Si ninguno de los dos da el paso, ambos prefieren estar en una zona de confort en la que nada ocurre Pero se encuentran bien así Y puede ser algo desesperante para algunos, pero tiene cierta justificación Porque Haida y Retsko no son tan cercanos o unidos como parece Las primeras dos temporadas Retsko estaba ignorando los esfuerzos de Haida por acercarse a ella Mientras que en la tercera temporada este último solamente se esforzó menos y se rindió Si bien Haida puede actuar con decisión en momentos importantes o urgentes Años y años y años de rechazo lo han hecho temeroso de que sus deseos de estar con la chica que le gusta Terminen rápidamente Por su parte, Retsko apenas está notando que existe Haida y que puede confiar en él como amigo Pero está acostumbrada a que las cosas vayan de forma veloz y rápida en sus relaciones Retsko todavía no sabe lo que quiere y apenas está recuperándose de un montón de años caóticos Si le sumamos que suele ofenderse de pequeñas cositas Pues ella tampoco sabe qué siente por Haida o qué debería sentir La temporada busca darles a ambos una evolución emocional y no obligarlos a dar el gran salto como pareja Lo cual, ojo, va de acuerdo con la personalidad de ambos Retsko y Haida van creciendo en esta temporada poco a poco Y exploran todos los conflictos internos que ocurren cuando se fuerza un enamoramiento Desde enmascarar los sentimientos y las emociones con pequeñas mentiras piadosas Hasta perder el interés total por esa persona especial Ahora entienden por qué no sirve de nada el obligar a sus amigos a declarársela la fuerza a la persona que les gusta, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el verdadero arco de la temporada no es ese De hecho, el drama emocional entre ambos es lo de menos El director Tom tiene la historia más interesante de la temporada Tras un problema de salud que obliga al presidente de la compañía a dejar su puesto a un director ejecutivo más joven La empresa entra en un caos total al no saber las intenciones concretas de este nuevo presidente Poco a poco se deja en claro que en los últimos 30 años la empresa ha tenido muchas malas prácticas que están llevándola a la bancarrota total Así que es el momento de hacer recortes de personal y de reinventar todo Al más puro estilo de la primera temporada de The Office Tom se encuentra contra la espada y la pared Ha pasado 30 años de su vida trabajando para el mismo departamento Y en este lapso de tiempo ha visto cómo se han ido las pequeñas prestaciones Y el interés de la empresa por proteger a los empleados El nuevo director los ve como desechos, como inferiores, como personas que solo deben obedecer Y cuando a Tom le encomiendan el elegir empleados para presentarles una solicitud de renuncia Él decide defenderlos a todos, pues los considera como una familia Pero termina cayendo en las fauces del monstruo corporativo Quizá ustedes vean las escenas de Tom o del presidente cuando se refieren a los empleados como una familia como algo bonito Pero por desgracia es una ilusión, una fantasía que se vive en bastantes empresas La realidad no es así, y Tom lo descubre de golpe La cruda verdad es que todos los empleados son reemplazables Son piezas que pueden oxidarse y eliminarse dentro de una gran maquinaria Y lo más triste del caso es que los empleados, no importa cuántos años lleven ahí No son vistos como importantes para los accionistas, los inversionistas o para los mismos jefes dentro de las compañías Ya lo dice el nuevo director Una compañía no son los empleados, son los accionistas Pueden existir empresas en las cuales haya un apoyo mutuo Y todo esté muy bien en la que trabajar por tantos años Crée lazos afectivos con no sé, con el sujeto de recursos humanos o con tu jefe Pero no importa si estuviste décadas trabajando para el mismo lugar No importa en lo absoluto, tú no eres indispensable para la empresa A menos claro que tengas el suficiente dinero para comprar acciones Tras ser degradado por el nuevo presidente Quien buscaba solamente información del trabajo de todos y logró obtenerla gracias a Redsco y Feneco Ton es enviado a un departamento que no existe y es reemplazado por un personaje ineficiente Y en un par de episodios vemos la parte más triste de las personas que se están acercando a la tercera edad La depresión El exdirector Ton, creyendo que su vida sería la misma hasta su jubilación Nunca se enteró de lo rápido que avanzaba el mundo Se quedó obsoleto, se negó a utilizar tecnología y no comprende las cosas que quieren o que les interesan a sus hijas De la misma forma no quiere comunicar lo que siente a su esposa o a cualquier persona Está acostumbrado a tragarse todas sus emociones y a seguir trabajando Pero si no tiene con qué trabajar, ¿qué puede hacer? La cuarta temporada de Gretzco quita a Redsco del protagonismo y se la da temporalmente a Ton y a Haida Para así explorar nuevos puntos de vista laborales Ya por fin dejamos de ver por un rato la dinámica de el jefe explotador y el trabajador que solamente quiere irse a su casita a descansar Para así obtener una descripción más honesta y realista del mundo laboral Y el que paga el plato roto es Haida Haida rápidamente es consumido por el ambiente laboral Tras recibir por primera vez aceptación y admiración por su trabajo Inmediatamente es puesto en la mira como un posible objetivo manipulable dentro de la empresa Demuestra tener agallas pero es consumido por el poder y la ambición Llegando a puntos que rayan en lo ilegal Sacrificando su bienestar emocional por la empresa Aceptando hacer cualquier cosa por un poco de reconocimiento y valor Lo cual despierta cierta desconfianza en Redsco La cual está llena de culpa por la renuncia de Ton Y ha decidido ayudarle con un pequeño proyecto secreto patrocinado por Tadano Y mientras ocurre todo esto Vemos también una escena brutal con Kabae En la que es obligada por todo un episodio a replantear sus prioridades en una situación de estrés Su hijo sufre de fiebre y no tiene a nadie que pueda cuidarlo Y al nuevo jefe simplemente no le importa Así que es forzada a aceptar una solicitud de renuncia Así que para resolver toda esta situación Redsco decide ayudar a Haida No al revés Todo mientras siguen en proceso de ser una pareja Pero tienen un pequeño problema Entre ellos no hay comunicación Es inexistente Hay desconfianza mutua Haida no tiene idea de que hace Redsco Y Redsco no tiene idea de lo que hace Haida ¿Cómo puedes ayudar a un ser querido si ni siquiera le hablas a pesar de que supuestamente es cercano? ¿En realidad él es cercano a esa persona? ¿En qué momento se convirtió esto en un drama complejo? En mis tiempos esto se trataba de animalitos tiernos yendo a trabajar ¿Qué demonios pasó aquí? ¿Y por qué no le han dado a Feneco un arco decente en cuatro temporadas? Explíquenme eso por favor Ella en toda la temporada es un punto inestable Es un punto extraño Y en ciertos momentos En varios episodios Parece estar celosa O arrepentida De lo que ha construido Entre Haida y Redsco ¿Habrá arco para Feneco en la quinta temporada? Veredicto final Siendo honestos Yo no esperaba nada de esta nueva temporada Creí que sería la misma fórmula Y que empezaríamos a ver el inicio del declive de la serie Redsco como un personaje que no entiende nada Y no aprende nada Los elementos básicos manteniéndose intactos Canciones de Gret Metal Lo mismo de siempre Y lo que encontré fue Totalmente diferente Es la mejor temporada de la serie Algo a destacar rápidamente Es que se eliminó casi por completo El aspecto musical de la serie Un riesgo bien tomado Que rompe por completo la estructura misma Puede pasar cualquier cosa E incluso puede existir un episodio sin Redsco Porque los personajes ya son tan agradables de ver Y están tan bien construidos Que pueden sostener temporadas enteras Ya no es necesario volver al karaoke Una y otra y otra vez Se rompe en varios episodios El mismo tropo para mostrar a Tony en el karaoke O para demostrar que Redsco Ya no tiene que usar el death metal O los guturales para expresar una emoción fuerte Pero si todo esto pasó en la temporada ¿Por qué volvieron al status quo al final de la serie? Salvo un cierto detalle La serie despedazó por completo Lo que habían construido en el final Lo cual es triste Y es un poco ridículo Pero quizá haya un cierto motivo para hacerlo Pero bueno Eso ya lo veremos después Y esto fue todo por mi parte Yo soy Chucho Calderón El reno de la navidad Y nos vemos en el siguiente video Aquí en la zona cero Los dejo con los mejores comentarios De el video pasado Y realmente los invito a Comentar, compartir, darle like a este videito Si señor Manita arriba Comenten su compartida Se apagó la luz Seguirme en mis redes sociales Arroba LZC Oficial En Facebook, Twitter, Instagram, Twitch y TikTok También Convertirse en miembros del canal Y sobre todo Unirse al Discord oficial de LZC Link en la descripción Nos vemos en el siguiente video ¡Chao! Alejandro Aragún La verdadera víctima no es Toby ni Tom Fue Andrew Garfield El pobre tuvo que sufrir por las preguntas de los periodistas Merece un premio David Emanuel Rossini William Dafoe no ha envejecido un día desde Spider-Man 1 Su actuación en Spider-Man No Way Home como Green Goblin fue sobresaliente En esta película se consagró como el duende verde definitivo Fallimation A ver si no lo echan a perder reseteando a Peter de nuevo en próximas entregas Creo que sí lo van a hacer ¡Eh! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡A万